Vete de ella a mí, mollera. Claro que no se entiende. Viste, va caminando junto con él, para allá arriba. Ahora, vete, caíle atrás ahora. Caíle atrás, viejo. Caíle atrás. Ya, que caíle atrás. Él se ve bacán. Cayó no le atreve que se ve bacán. Ya, que caíle atrás.